¿Has sentido la necesidad de ser escuchado por tu madre y oír su dulce voz que transmite paz, amor, comprensión? ¿Has necesitado tener la seguridad de saber que ella está contigo y que te acompaña en tu camino? Escúchala. Tu sonrisa dulce que me hace cantar, eres madre mía. Escúchala.